Tus actividades diarias hacen que tu piel pierda su humedad natural. Por eso necesitas humectarla y nutrirla diariamente. En el Instituto Pons hemos desarrollado la crema humectante nutritiva con complejo 7. Este exclusivo ingrediente forma reservas humectantes que va liberando según tu piel las va necesitando. Tu piel siempre lucirá fresca, juvenil y radiante. Nueva crema humectante nutritiva con complejo 7 de Pons. Pons. Cuida y embellece tu piel. ¡Gracias!